Lucha por separarnos, pero es inútil Nuestro amor es tan grande, como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar La tumba será el final, ahí será la separación Hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios Miente, si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre, la quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño, que serías para mí La tumba será el final, ahí será la separación Si hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios La tumba será el final, ahí será la separación Hasta en la tumba te sigo amando, si quiere Dios La tumba será el final, ahí será la separación La tumba será el final, ahí será la separación La tumba será el final, ahí será la separación La tumba será la separación